¡Wow! 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 Oye parceros, ¿bien o qué? Como siempre, es mi misión traerles mi punto de vista sobre juegos que encuentran ofertas o servicios de suscripción. Y hoy quiero hablar de Outer Wilds. Antes de empezar, si disfrutan del contenido no olviden darle like al video y suscribirse al canal para estar al tanto de las últimas reviews. Con toda honestidad, es un poco complicado para mí poder expresar mi opinión sobre Outer Wilds. Fue un título del cual escuché hablar mucho en el 2019, pero que en realidad no despertó ninguna curiosidad en mí. Ni siquiera para ver algún video de gameplay o reviews que es lo que usualmente hago cuando sale un juego nuevo. Sin embargo, al verlo ahí disponible en mi librería de juegos esperando a ser instalado, quise ver por mí mismo si en realidad si era un juego digno de tanto reconocimiento y elogio. Antes que nada, demos un poco de contexto de la historia sin revelar mucho sobre la trama. Publicado en el 2019 por Annapurna Interactive para Xbox One, PlayStation 4 y PC, en Outer Wilds tomamos el papel de un explorador del espacio alienígena, que se prepara para su primera odisea espacial solo, y que involuntariamente es emparejado con una estatua de una civilización antigua llamada Nomai, la cual causa que estemos atrapados en un loop constante hasta que cumplamos su misión por la cual fueron aniquilados en el intento. Lo interesante y complejo de esta historia es que en realidad no nos da mucha información por donde se pueda empezar. Se hace un pequeño tutorial al inicio, pero aparte de este, es más bien una situación de explorar y descubrir, y donde si morimos o se nos acaba el tiempo del loop que dura 22 minutos exactamente, somos llevados al punto de partida inicial antes de abordar nuestra nave por primera vez. De todas maneras, es desde aquí que con nuestra nave nos podemos adentrar a cualquiera de los planetas o terrenos de nuestro sistema solar, y comenzar con nuestra aventura sin rumbo fijo. Para comenzar, hablemos de los gráficos del juego. Arwilds en realidad no apunta por el realismo, sino más bien adopta su propio estilo artístico, lo cual es evidente cuando visitamos diferentes sectores del sistema solar, ya sea por sus vivos colores, detalladas texturas y clima dinámico, entre otras cosas. Las cuales, en conjunto, forman un ecosistema asombrosamente bello y espectacular. Así, el juego hace un gran trabajo en dar una sensación de exploración y de no saber qué esperar cuando se está en el espacio, ya sea si se cae en un hoyo negro que nos puede teletransportar al otro lado del sistema solar, o cuando visitamos los diferentes planetas que poseen alguna característica especial, ya sea tener una composición de arena, hielo o fuego, tener muy poca gravedad o simplemente ser propensos a lluvias de meteoritos, entre otros. Y por si fuera poco, todo esto es renderizado en tiempo real y sin pantallas de carga. Es así como el proceso de viajar de un planeta a otro es impecable y fluido, y por ende, hace que la inmersión sea aún más grande. Sin embargo, debo decir que el hecho de que nuestra sesión de juego se reinicie una vez completado los 22 minutos, al menos para mí, puede ser algo tedioso e intrusivo. En incontables ocasiones, me encontraba cerca de descubrir algo que me ayudaría en mi camino, solo para ser teletransportado al planeta inicial y tener que volver a hacer todo de nuevo. Esto causó que muchas veces, simplemente perdiera las ganas de seguir jugando. Por otra parte, con respecto a las mecánicas del juego, estas son simples y sin mucha variedad. Al aventurarnos fuera de nuestra nave, contamos con un traje espacial que carga oxígeno y combustible, los cuales se van gastando a medida que exploramos y que se pueden recargar ya sea volviendo a nuestra nave, o en diferentes zonas donde haya vegetación o tanques de combustible dejados por otros exploradores. Si estos se acaban, nuestro personaje muere, y el loop se reinicia una vez más, llevándonos al planeta de inicio. Además de esto, contamos con diferentes aparatos. Un radar para captar diferentes señales esparcidas por el universo y que nos sirven como guías para descubrir nueva información. Un bot que puede ser lanzado para iluminar zonas oscuras, o tomar fotos, y finalmente, un traductor. Este último es un elemento esencial del juego. Y esto es debido a que los Nomai dejaron las pistas de sus descubrimientos en un lenguaje irreconocible, que solo pueden ser accedidas por medio del uso de este. Y es aquí donde debo mencionar tal vez lo que es una característica del juego que para muchos no será de su agrado. Ya que el juego no cuenta con ningún tipo de diálogo hablado, toda nuestra sesión de juegos se basa en buscar estas pistas, traducirlas, leerlas y descubrir a dónde debemos ir después. Y así sucesivamente durante todo el juego. Lo cual, en mi opinión, no es tan sencillo, puesto que el juego hace que tengamos que estar muy atentos a toda la información que recibimos y que debamos pensar muy bien cómo resolver los complejos rompecabezas o acertijos que ofrece. Como por ejemplo, hay dos planetas conectados entre sí. Uno está compuesto de arena, y el otro es mitad hueco, lo que hace que al orbitar funcionen como un reloj de arena. Entonces, debemos intentar explorar el planeta hueco antes de que toda la arena caiga, y nos aplaste, o esperar a que toda la arena se traslade del otro planeta, para así descubrir lo que esconde dentro. Es divertido, pero al mismo tiempo se siente la presión y la tensión, y si de casualidad no se está muy seguro qué es lo que debemos hacer o encontrar, es muy probable que nuestro tiempo del loop se acabe y seamos trasladados una vez más al planeta inicial. Si esto es algo que para vos es un factor decisivo y no te apetece tener que pasar horas y horas leyendo texto, lo mejor es simplemente dejar pasar este título por alto. No obstante, debo decir que esta falta de diálogo hablado es complementada con una excelente música, un ingenioso y divertido guión, y un gran diseño de sonido que es súper atmosférico y a veces hasta claustrofóbico cuando estamos en medio de un viaje por el espacio. Ahora, puesto que exploramos diferentes planetas, uno podría esperar encontrarse con diferentes amenazas a lo largo de nuestro camino. Lastimosamente, al menos para mí, no hay ninguna mecánica de combate, puesto que nuestro enemigo principal es el espacio, los elementos de los planetas y, obviamente, el tiempo. En alguna parte de nuestro juego, encontraremos peces linternas gigantes que nos pueden devorar de un solo bocado, pero aún así, lo único que podemos hacer contra ellos es evitarlos sigilosamente. Aún así, el juego me tomó aproximadamente unas 15 horas para completarlo, y debo decir que su final realmente causó un impacto en mí, pero fue muy gratificante y satisfactorio y me sentí como cuando acabamos un gran libro, o sea, como si hubiese perdido un amigo. En definitiva, The Outer Wilds es un juego donde el gusto por la exploración y la curiosidad deben tomar las riendas para ser disfrutado y donde sus asombrosos paisajes e inmersión hacen que uno en verdad se sienta como si estuviera viviendo su propia odisea espacial. Aunque algunas de sus mecánicas y elecciones de diseño no resonarán con todo el mundo, si estás cansado de jugar los mismos shooters, RPG o juegos de hack and slash, es un título que recomiendo experimentar, y al estar incluido en el servicio de Xbox Game Pass, hace que su valor sea más grande y, en realidad, no se debe dejar pasar por alto. ¡Suscríbete al canal!